3, 2, 1. Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nicanash, buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Estamos a través de nuestro canal, canal Tontocayotlu, en un espacio de nuestra asociación Anáhuac Tontocayotl AC, en Semanagua Unidad en la Diversidad. Vamos con nuestra clase, nuestro tema 4, nuestra sesión número 4, correspondiente a la cultura de Tula, Tula Chico-Cotitla. Así que Semanagua Unidad en la Diversidad. El tema de hoy, Tula, y vamos a iniciar recordando que es una presentación Creative Commons con fines de distribución cultural sin fines de lucro. Es más un repaso de dos minutos. Periodo epiclásico y posclásico, nuestros cargadores, viento, granado, hierba, movimiento, caza, conejo, caña y pedernal. Fue con los que esta cultura Chico-Cotitla, denominada Tula, por los antropólogos, arqueólogos, historiadores del siglo XX, que en mediados de este siglo definieron este concepto. Entonces, la ocupación de Tula, Chico-Cotitla, anterior, de hecho, tuvo ocupación en la época clásica con asentamientos de Tihuacán. Este fue el rango de extensión que tuvo la cultura Chico-Cotitla. Y a partir de este florecimiento de Teotihuacán, se asentó una población aquí en Chico-Cotitla. Esta es la montaña sagrada. También florecieron su Chico-Chicalco. Estos vestigios o acusechas o purepechas en el occidente de México. Y también hacia el oriente, desde el Pacífico hasta la costa oriental de la península de Yucatán, Pacífico hasta el Caribe. Chacmol es tu trono, ¿no? También característico. Chenita es un Tula-Chico-Cotitla en grande. Acaxla también floreció. Y de lo más representativo son estos denominados Atlantes, Cariátides, ¿no? Como también escribimos Chicuco, el avispero, desde sus entrañas. Y este fue el arte también Cholula. Fue un sitio importante en este periodo. También hay otra clasificación que denomina estas culturas, culturas toltecas. El epiclásico al postclásico. Chichicalco y aquí vemos Chichen Itza. Y cómo llegó esta influencia hasta allá. Entonces, vimos que Tula es la definición de un mito comparable, equiparable ante Aztlan. Y se citan varios lugares llamados Tula. Tula, donde fuimos engendrados. Tula, hacia el poniente. Tula, Tula, este sitio de la oscuridad y de la noche. Y también vimos excepciones y definiciones de lo que es el tolteca. Tule, gente, la gente del Tule, la persona culta. La persona que posee esta civilización. Que posee una cultura espiritual también. El artista, el arte para vivir es la toltecayot. Y algunas clases, ¿no? Que nos hablaran de estos atributos de esta serpiente emplumada. Representaciones en distintos códices. Ferentes fuentes como Becatoli de Olmos, Cantamishkoa. En sus cantares, Códice de Mendoza. Libro de los coloquios en los cuales vimos. También como en el Códice de Mendozino y en el Tereo en Remensis. Definiciones y representaciones del tolteca. De los toltecas. También Sahagún y Suburweclatón. Hasta llegar a estas definiciones como líder, como padre, como médico. Como artífice y también como investigador esotérico. Así denominado. Así que con lo que vamos a continuar va a ser con esta historia de Seaka Topilzi. En algunos videos que vimos en nuestro episodio número uno. Se comentaba también que Tetzalcuado, este Topilzi, había sido gobernante de esta ciudad. Que había sido el rey de Tula. La realeza como tal. Entonces, término occidental. Sin embargo, sí fue gobernante. Hoy vamos a ver en esta cuarta emisión. ¿Cuál es esta historia que acompaña a este personaje importante en la historia de Nahu? Uno de los personajes más importantes en la historia de la humanidad. Entonces, pues, haciendo lectura, la historia de Seaka Topilzi Nangili. Es el exponente por excelencia de un proceso mesiánico en el México antiguo. Ante todo, disipar los infundios que se han divulgado sobre su vida. Entonces, como comentábamos en la introducción, Seaka no fue un vikingo y tampoco fue un misionero cristiano. Y esto se ve porque no hay ningún vestigio, ningún rastro de lenguas ni de artefactos. Esto es basura. Y, sin embargo, lo que sí hay es esta herencia y esta conexión profunda con este linaje de la serpiente emplumada. Como comentábamos, Jesús de Nazaret no tiene tantas pruebas arqueológicas de que haya existido. Lo cual sí tiene Seaka Topilzi Nquetzalcóatl Náxil. Que por cuando hizo su recorrido, su peregrinar hacia tierras del Maya, pues, le denominaron Kukulcán. Significa lo que para nosotros en español es serpiente emplumada o quetzalcóatl. Este rostro que vemos nos muestra esa paz, esa fuerza interna. Así que la historia de Seaka está mezclada con el mito de Quetzalcóatl. No solo porque él fue su profeta, sino porque deliberadamente intentó copiar los elementos del mito. Reinaba en la ciudad de Tula un señor llamado Mishkoatl, serpiente de nubes. También llamado Kamshtle, el rubicundo. No es un personaje histórico, sino la personificación de la Vía Láctea y la advocación mediadora de Tezcatlipoca. Entonces, con esto, vamos a ver por qué se da esta alusión en mezclar estos elementos del mito con la vida de este personaje tan especial. Fue un mensajero y tuvo que disponer de estos elementos para arraigar en la gente, para dejar huella, como justamente es una de las evidencias en las que se pueden encontrar estos mensajeros de la serpiente emplomada. Este personaje histórico es la representación de esta Vía Láctea. Esta franja de estrellas que cruza por la eclíptica, que cruza por esta franja celeste que está encima de nosotros, esta serpiente de nubes, que está cargada de toda la sabiduría en la astronomía, en la observación, en la medición de los ciclos. Y también representa este poder creador. Esta fue la representación del padre de Quetzalcóatl, de Náxitl, de Otopil, así que no fue una creación nada más masculina, fue una creación en la cual también participó una mujer. Ahora vamos a ver, según Iztlizóchitl, el padre físico de Seacatopilzin, se llamó Iztekaltzin, señor de la casa de Obsidiana, cuya identidad parece corresponder al rey de Tula, Totepeu y Huiltlimantli, nuestro caudillo del manto celeste, quien unificó a Náhuac a mediados del siglo X, después de Cristo. Vivía en un pueblo llamado Michatlauco, una joven llamada Chimalma. Este es un título genérico aplicado a la madre mística de los voceros de Quetzalcóatl, Iztlizóchitl, afirma que el apelativo humano de la mamá de Seacat fue Quetzalzochilzin, o Florecilla Emplumada. Entonces, vamos a revisar, según esta versión que da Fernando de Elba, Iztlizóchitl, además de estos atributos correspondientes al mito, Seacatopilzin, tuvo un padre, Iztekaltzin, el señor de la casa de Obsidiana, y este personaje, rey de Tursicocotitla, Totepeu y Huiltlimantli, nuestro caudillo del manto celeste, Unificó a Náhuac, entonces vemos la dimensión. Ahora, vamos a hacer un recorrido que va a ser muy interesante, con la finalidad de ahondar y de recorrer por estos espacios mágicos, estos espacios sagrados. Como tuvimos oportunidad de identificar, donde está Tula, Xicocotitla, la vamos a poner a continuación, de aquí fue el padre, Tula de Allende, vámonos hacia Tula, este es Anáhuac, este es nuestro territorio, y pues vamos a... Aquí está Tula, la zona arqueológica, si recuerdan, está en la zona, la zona norte, Tiene como una reserva, aquí están las representaciones de... Alusiva, ¿no? Estos atlantes. Podemos ver cómo serpentea... Este río y cómo nos lleva hacia esta... Esta presa en Do, que lleva las aguas residuales de Ciudad de Médico, y tristemente está muy contaminada, pero está en un proceso de... Saneamiento, aquí vemos este espacio. No sé si aquí se alcanza a ver. Bueno, yo estoy viendo acá la pirámide del corral. Ahí está. Esta es una vista, ¿no?, de la que nos compartió nuestro amigo de YouTube. Aquí está la pirámide del corral. Es muy semejante a la que vimos allá en Xochicalco, que diga, en Cacaxla. Entonces, desde aquí, es todo lo que tuvo que recorrer nuestro buen amigo. Acá hay otro templo, que es hoy que... Una antigua iglesia. Pero bueno, todo este terreno sagrado fue el que propició en esta tierra... Se ubicó este padre de Quetzalcóatl. Aquí fueron sus terruños. Y de ahí vamos a ir hacia otro espacio también, donde... Donde nació... Este, Cacaxla. Y esto va a ser importante tenerlo ubicado a Matlán de Quetzalcóatl. Como podemos identificar, está Tepoztlán. Acá está la sierra que tuvimos oportunidad de identificar, esta sierra del Tepoztlán. Y la pirámide que está en la cima. Ahí se puede ver perfectamente las proporciones, ¿no? Con este personaje y la construcción. Además, es muy cerca de este... Territorio de Tepoztlán. A Matlán. A Matlán de Quetzalcóatl. En este territorio, en una de estas barrancas, fue donde nació... Seacatopilzin de su madre, Chimánima. Hacemos un acercamiento. Este es el centro actual de Amatlán de Quetzalcóatl. De hecho, por aquí hay varios vestigios a que...